¡Hola Mari! ¿Vas a echar un video o no? ¡Ah, de modo! Hay que aprovechar el momento ¿Verdad que sí? ¡Ah! ¿Verdad? Sí, aquí para todos los jugadores ¡Está bueno! ¡Chombo! Sí pues ¡Tin va a ser el primer comprador! ¡Tin, ¿cambias después muchachas? ¡Pues chombo! Hoy viene alguien a mirar a Chombo ¡Pero a parrandearte! ¡Ey! Vamos ya a regresar ¡Ah! ¡No hombre! ¡Ah! Hoy vas a hacer contrario Chombo ¡Ah sí! Bueno pues ahí se están preparando ya ¿Cómo estás Chombo? ¡Ah bien! ¡Estamos bien! ¡Difrutar el fútbol! ¡Qué bueno! ¡Lo que te gusta! ¡Ah! ¡Lo que le gusta hacer a Chombo! ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Pelota! ¿También está aquí no? ¡Ahí está poniendo los zapatos! ¡Claro! ¿Qué rites? ¡Son tacos! ¡Y el TIN! ¡Venite para acá Puey TIN! ¡Tin! ¡Estoy poniendo los zapatos! ¿No viene el taco Puey TIN ahí Puey? ¡Estos son muy chiquitos! Yo no sé por qué el TIN tiene la gran pata ¡Ah! ¿No va a poner medias Puey? ¡Nelson! ¡Ves! ¡Quino! ¡Ves! ¡Yo traigo a toda mi mala! ¡Ahí hay medias! ¡Ah! ¡Ahí hay medias Puey! ¡Ah! ¡Pero quiero usar esta! ¡Ah! ¡Tin! ¡No te se ha ponido una camisola! ¡Verdad! ¡Para que se miren más! ¡Hoy! ¡Vení Jotin! ¡Hoy traemos a un suscriptor! ¡Ajá! ¡Él! ¡Él! ¡Él no habla Español! ¡Él! 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 ¡Fiquel! ¡Él! ¡Él vino acá a pasear! ¡Él es de La Ciudad Capital! ¡Es va poner un par de medios! ¡Él! ¡Él va a jugar con nosotros! ¡Verdad! ¡Un reto acá! ¡Futbolístico! ¡Garis deepadó! ¡Y queríamos tener a huicho pero no quiso venir! Sus razones tendrán... ...pero ahí estamos... ... Danke! ¡Nos hace falta uno! El huicho Cuántos tenemos para allá siempre... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! controls de counter... ¡Sumbrito de counter! con él? ajá somos 6 y de cuantos son? de cuantos? 5 o 6? 6! a mi no hace falta 1 ah? yatin yatin a ella ni le caben no vean se puso de calcetina esta vez un chiquatin yako no me lo he de caben yako no me lo he de caben ah no me lo he de caben le entraba el zapato por las medias porque las medias son gruesas y se puso los calcetines de él entonces por eso es de que no le entraban porque no se puso a nuno lo tenes tambien o? ajá un chiquatin ya ves la maritin te esta mirando esta marcando ya ves si somos pues nos falta 1 y el manso no manso no vas con vos pues va pues dejame a manso te lo voy a jugar manso te lo voy a jugar ah? si emparas? me aseguro? yo soy la porrista si nosotros somos la porrista ahi esta el suscriptor entrevistalo pues tal vez el tiene ganas de hablar yo voy a grabar si mejor pues aqui estamos ahorita una chamusca aqui como la hicimos aqui en Guatemala entonces vamos a disfrutar un buen rato y ya despues a ver quien gana si despues es efusivo baby asi fue solo veni chavos solo altos hay aqui ay dios el enanito oye mira oti hagasse para allá mira la oti espérate ah pero mira ahhhh se le llega a la oti a Ronald a este gana Ronald el es mas alto que yo a este a este a este le gana la verdad que es mas alto que yo por 3 centímetros mas ahhh no hay mucha diferencia ah yo pensé que el chamus era alto pero no chamus no no calificas pero ni para f*** de equipo oye oye yo a la oti la miro bien colorada a la no de veras será por el calor por el sol por el sol digo yo Mary que me alta por favor por que la Mary no puede ser oti chamoy yo ay aqui yo veo que hay ciertas preferencias de no es que no tengo preferencias ni yo tampoco hasta el dijo bueno de vos lo vamos a tratar o de usted me dijo de usted yo de usted ajá si usted usted chamo como esta? bien fíjese que hoy se extraño en el grupo asi? si ah gracias bueno entonces vamos a a jugar verdad eh quien va a hacer que estar aquí? a ver chamoy no yo a portero a aquel tampoco usted tampoco portero yo no no tu a portero bueno no se quien sea si bueno estas de grabar el partido bueno pues si chamo si Mary como te ha ido? como te fue el día de hoy? yo creo que hoy saliste verdad? hoy si o sea como a las cuatro y media levanté a las seis teníamos que estar como fuimos a tener hoy pero ya en la playa verdad? ajá ya ahí es pues ya es mas pesado llobito llobito esta ve que chamo ya esta nadando en la playa bueno mañana que nadando que bueno que nada ajá uno cuando esta teniendo aquí la parte de aquí ve? ya no lo aguanta pero igual osea llobé copal me eché eso me ayudó bastante para relajarlo si la verdad que si tenias que llevar alguna crema o algo para para relajar el musculo si porque si no se te acalambra digo yo si se acalambra pero bueno que llevaban copal ahí unos compañeros le pedí me eché y me relojó bastante miren mi pocho miren ya van a empezar ya se están acomodando entonces te esta yendo bien ay tu lo dices entonces a chamo dice que le esta yendo super bien pero de que parte? de que posicion? no que estaba comentando chamo que hoy fue a la playa oh si ahi esta ve? veni a grabar los tiros venite para acá dale rona quien lleva el tiempo? ay ay no sabes como se ve la jugada creo que se burlan de mi muchacho y eso fue grabado ay lo miras ay lo miras vamos a pausar entonces ya empezaron los equipos a jugar acá esta el equipo de de Pimpocho ahi va Pimpocho peleando ay entonces ahi abajo tenemos si ahi abajo tenemos el equipo de Jorgeis a ver quien de los dos equipos vean ahi ahi van quitando paso entonces vamos a esperar un gol a ver quien va a ser el primero en echar el gol ya tenemos aquí no que a ver quien va a echar el gol mas primero esperemos que si pero ojalá que si ahi tenemos a la oti apoyando ojalá que si lo eche si tenemos a tiende tenemos a tiende portero vamos a ver quítate esa playera porque vean ahi ahi allá no son vamos a ver desde aquí tenemos otro ángulo ya tenemos a Ronald el suscriptor allá va Chamo con una pelota allá va Nelson se la tira a ver si no se la quita el de nuevo con Chamo con Tuba ah la gran se la quitaron vamos típico ay no no ay ya les echaron el gol no hombre no se vale ay hasta aquí no esta peleando la pelota KIN 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 METETE te gusta te gusta es que te gusta es que es eso ya casi hay bachata ahí va chamo, ahí va chamo, ala, lo dejaron tirar, ay, que le pegue, ay, sí, no se puede, ahí va chamo, ahí va chamo, ay, se la quitaron, bueno, entonces, acá seguimos con el partido, a ver cómo les va a ir a los chicos, bueno, allá va aquí, no, con la pelota, ay, Dios mío, ahí van los chicos peleando la boda, bueno, entonces, los chicos se acercan a la portería, ay, por poquito, y, dejaban ir el gol, entonces, allá tenemos a Kino, que ya se mira, ya bastante agotado, vamos a seguir acá, a ver cómo les va a los chicos, ay, yo siento que, ah, la gran, mucho se tardó para tirar, sí, se la quitaron, sí, se la volvieron a quitar, no sale de la esquina, bueno, entonces, allá va de nuevo Kino, ay, Dios mío, casi, miren ustedes, esa portería, esa portería está muy bendecida, que no dejan que le echen los goles, entonces, allá van a probar un protiro, ay, Dios mío, logró un puchica, son unos tiros que, no caen, y acá van a hacer un saque, miren ustedes, ya tenemos a Tim de portero, entonces, seguimos acá, y yo creo que, a ver cómo les va a ir, como les decía, solo, y todos están acá, bueno, entonces, allá, tenemos a Chambel, allá van los chicos de nuevo, para arriba, entonces, esperemos de que, ¿cómo miras este partido? ¿cómo? está reñido el partido, está reñido, está reñido, llegan allá, al marco de Tim, y también llegan al marco de acá, de acá, de otro equipo, bueno, entonces, ahí, ya salieron, ya terminó el tiempo, bien se ve que no jugamos, si ustedes, a la gran, tenemos que tener seis chamoyes, y de veras que estés solito, dejamos la portería, y ya no el Tim, el Tim en vez de ver algo en la pata, con la rodilla, es que como no tenemos la condición física, que ninguno de nosotros, si, es de Ronald, bien cansado, colorado, o sea, yo te veo hace más de un año, que no jugamos, me echamos acostumbrado, miren, todavía tiene ganas de jugar, manso ya no, no nos coordinamos también, y no, como no sabemos, el fútbol, si, también, se cansa bastante, una vez que fui por un balón, pues me pegaron la espinilla, me pegaron, la otra y tenía ganas de jugar, te rascaste, ay no, a tu rodilla, ay no, yo vení, perdimos, falta tres, y cien que tal, 100 apostaron, mira, te he represtado, los míos son tacos, el tequivo se delizan, ahí está, ya no sé jugar, ya no quieres jugar, ya no, ya no, qué malo, él es blanco, y miren el color que tiene, se va a ver en este video, ¿quién yo? no, Ronald, bueno, mira, el tinga, con la rodilla le da, es que yo no voy a acostumbrar, tengo casi tres años que no jueguen, qué malo que nos metemos a jugar básquet, nosotras, ay, está bueno, con la mano, ay, con la mano no cuesta, es que estamos muy gordos, es que media vez uno deja jugar un par de días, ay, Dios, hasta que yo le pegue, como cuando vi la pelota, hasta ya estaba yo tirando el balón, yo de largo pasé aquí, ¿cuánto veremos, 6 a 0? 5, 5, 5 a 0, ahorita tenemos que meter a otro más, bueno, yo creo que, así que vamos a dejar este video, vamos a dejar este video por aquí, adiós,